Esta es la Escuela Canina de Nicaragua, ubicada en Managua. Se ha convertido en uno de los primeros colegios donde adiestran a perros con problemas de socialización, que necesitan hacer deportes, tomar cursos de obediencia, entrenar con terapia asistida en una piscina o incluso ser acogidos mientras sus dueños andan de viaje. Su propietario, el nicaragüense Alfredo Pérez, de 33 años, contó a Efe que hace siete años comenzó a entrenar de forma empírica a sus mascotas y luego ofrecer su servicio a domicilio. Y fue entonces cuando notó que había mucha demanda y también un vacío. Mucha demanda, claro que sí. Nosotros hemos tecnificado, hemos entrenado a nuestro personal de manera tal que esto se haga de una manera profesional y pues que los perros puedan venir a aprender y a la vez divertirse. En Nicaragua, entrenar perros es un mercado virgen. Eso, más su afición por las mascotas, fue lo que lo llevó hace dos años a abrir su propia Academia Canina. En este lugar brinda servicios excepcionales y adaptados a todas las circunstancias que requiera el dueño de la mascota. Mira, hay distintos problemas. Todos los perros son un caso distinto. Hay unos que tienen problemas de socialización, que no pueden ver a otro perro porque se quieren pelear, entonces lo traen para que aprendan a socializar. Lo traen simplemente para que quieran que aprendan comandos a sentarse, a echarse, a acudir al llamado, a que caminen sin jalar la correa. Hay gente que quiere que le enseñemos sus necesidades fisiológicas fuera de la casa, entonces hay varios aspectos en los que se trabajan. Hay gente que solo viene porque quiere recibir hidroterapia en nuestra piscina porque el perro sufrió una lesión, tuvo displasia de cadera o una fractura. Pérez explicó además que la relación dueño-mascota es lo primordial, por ello los entrenadores de su Academia, un total de siete, incluye una materia en el que involucran a los propietarios para reforzar ese vínculo con sus peludos. Allí les enseñan a los dueños de mascotas a ser pacientes, generosos, pero sin perder la autoridad. El entrenamiento canino no abarca únicamente la obediencia y la corrección de conductas. También busca que la mascota se divierta, pues si está aburrida podría ser causa de comportamientos inadecuados. En los últimos dos años, al menos cuatro escuelas caninas han abierto sus puertas en Nicaragua, un mercado que sigue siendo virgen.